hola hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para los que me conocen los que no me conocen pues todos sean bienvenidos a este su canal cosiendo con andrea amigas amigas no se fijen que esa primera imagen estaba con las patas para arriba no me fijé pero bueno está volteada y así este hoy les traigo variedad les voy a explicar mira por ejemplo eso me gustaron para que fuera como para baby shower no este y pues es así como para cuando no tiene una niña no tengo niñas tengo pero puedes hacer su cuadro su cuadrito o su fundita del modo y ponérselo en su en su cuarto en su recámara su habitación como le digan y pues ya se ve bien bonito igual que esa también entonces también como ya saben que todas estas imágenes yo las dejo en mi página de facebook punto de cruz y ganchillo andrea allá voy y los dejo también este ya sabes mira este es como para el baby shower de hecho allí dice no que te inviten mi baby shower entonces allí a hacer este esas como con tiempo no con tiempo esas también son otras tres ideas diferentes para hacer para baby shower cuando o sea vas a hacer tu fiesta no y ya haces un montón de recuerditos así pues ya los los repartes y o invitaciones así no y ya este manda repartir pues son cosas que uno puede guardar o si no en su caso ocuparlos ya saben que a veces uno los ocupa y termina uno tirando todo eso a la y todos entonces pues los podemos ocupar ese pues ya saben alude a la navidad a a el invierno más que nada mejor dicho al invierno entonces pues lo podemos poner así entonces estos me gustaron porque son como para 15 años o es para una quinceañera no hacer una fiesta de quinceañera y y este y regalárselo no como en un cuadro así para que hay los recuerdos no se te olvide nunca mira aquí está yo te lo hice y todo no esas otras son son este esas que encontré para ideas de de a regalo para una quinceañera y pues ya saben se va quedando esa pues solamente me gustó y son igual monas muñecas no sé cómo le quieran decir pero pues a mí me gustó mucho ya de ella ya me agarra este patito también para ponerlo por ahí y también agarré esta otra que va aquí que es una bailarina de ballet que me encanta también bueno amiguita los voy a dejar cuídense mucho que dios los bendiga nos vemos hasta pronto ya saben que yo soy andrea vayan a mi el canal vamos para el rancho saludos